Así es la pareja Pablo Daniel. Arriesgarse. El que no arriesga no gana. Dar el todo por el otro. Un rabino que no tiene deudas no tiene proyectos. Acá hay dos mil dólares. Estarían faltando ciento cuarenta y ocho mil. No había alguien judío para pedirle plata, que le dé un poquito de pudor a rematar a un templo. ¿Puedo ofrecerle cinco mil dólares? ¿Puedo ofrecerle un mil? Y vos no hace falta que apeles a la culpa. Al amor, aro. Yo tengo que volver en seis meses a Taiwán. ¿Por qué no venís conmigo? ¿Estoy buscando una sala? Tengo una pequeña. Ah, chica, ¿en serio? ¡Quieren cerrar la institución! ¿Vos sabés lo que es tu mamá con WhatsApp? Mi amor, tres minutos veinte de audios. ¿Sos el chico al que no se le elevaba la jalá? No, un poco igual se me elevó. O sea, quedó como una matzá dulce. Sí. A lo mejor nunca tengas tiempo para esta familia. Hacés falta un equipaje de San Lorenzo. Bien. Aprende rápido. Cuando entramos en Shabbat, entramos todos en una dimensión distinta. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.